La Comisión Europea premia el Compromiso por la Sostenibilidad y el Medio Ambiente de Ida y Nature. La compañía valenciana ha sido galardonada a nivel internacional en la ceremonia de entrega de los Premios de Ambiente a la Empresa, celebrada en Bruselas, con un reconocimiento que la sitúa como la empresa más sostenible de Europa, según indica su fundador, Carlos Ledó. Haber sido galardonados con el más alto reconocimiento europeo en términos de sostenibilidad es un orgullo para todos los trabajadores, para el proyecto, y es un acicate también para seguir con nuestra actividad y realmente para nosotros lo que es el mayor premio es que podamos dejar un mundo mejor en términos de sostenibilidad a las siguientes generaciones. En el marco de la Conferencia Europea de Economía Circular 2020, la entrega de premios ha convertido a la compañía en la primera biotecnológica española para lograr este galardón en la categoría al producto-servicio por su contribución al desarrollo sostenible y su compromiso por el cuidado del medioambiente. Somos capaces de tratar las plagas y enfermedades de los cultivos sin utilizar productos químicos. Esa cantidad de pesticidas que estamos ahorrando al medioambiente es lo que la Comisión Europea ha considerado premiable y es lo que más ha puesto en valor dentro de nuestra candidatura. La combinación de innovación, productividad y sostenibilidad de los productos de Idea y Nature han sido diferenciales para imponerse entre las más de 100 empresas que se han dado cita en el evento europeo. Un premio que permitirá a la compañía llevar a nuevos países su manera de entender la agricultura del futuro.